Así, pagaré mis culpas y estaré contigo, madre Todas las mañanas veo una ancianita, muy desesperada, recontando por su hijo, que ella no sabe Que fue reposante, que lo capturaron y lo condenaron ¡Eso! Oiga señor pues, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le sufrigo Que venga mi madre, yo quiero mirarla, besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardan en mi piel Su rostro bendito, que se ha marchitado, eso la he dejado Su rostro bendito, que se ha marchitado, que se ha marchitado, que se ha marchitado Pagaré mis culpas Esta noche en su ser nació, yo lamento 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 ¡Aquí, chica! ¡Aquí, chica! Nadie está libre, todos profesamos, cárcel y hospitales Cobra nuestra será, pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte, y nunca dejarte Música Esta noche en su ser nació, yo lamento 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 Esta noche en su ser nació, yo lamento